Cómo ver el camino El sábado 20 vamos a estar tocando en el Teatro 25 de Agosto de Florida y queremos invitarlos a todos porque el evento va a ser gratuito va a ser un show en el cual vamos a estar adelantando los próximos temas que se vienen en el disco que va a salir a fin de año y en el show van a haber muchos invitados, sorpresas y a su vez va a arrancar el escenario un dúo floridense llamado Beco Acústico así que va a ser un espectáculo muy bien armado, con muy buena iluminación, muy buen sonido que lo estamos preparando hace mucho tiempo y estamos contentísimos de tocar una vez más en la Semana de la Florida así que invitar a todos los floridenses que quieran arrimarse, es gratis y para todo público Sin contar muchos detalles, cómo está ese disco nuevo, cómo ha estado ese trabajo que seguramente ustedes han hecho desde el vamos una apuesta a la calidad tanto musical como compositiva que es destacada en Mitrola Sur Bueno, en este segundo disco tratamos de tocar temáticas sociales o sea, tocamos rock pero a su vez que tengan un contenido social y que sea de nuestros alrededores o sea, por ejemplo hay un tema que habla del peón rural que trabajaste toda la vida y llegaste a la jubilación y a veces no podés vivir con la jubilación que tenés entonces queremos mostrar eso, decir... Parte de una canción Realidades que vivimos acá en el interior las mostramos en el disco y en esta ocasión esta canción que se llama Peón y que vamos a tocar este sábado Esa es una entonces, así que a reiterar la invitación Bueno, este sábado 20 a las 21 horas en el Teatro 25 de Agosto vamos a estar tocando y adelantando el nuevo disco que se viene muy lindo así que todo el público que quiera puede ir, entra gratuito Y repasando algunos éxitos Sí, repasando los éxitos del primer disco